El otro día es una victoria que nos da mucha confianza, que nos afianza un poquito en los puestos donde queremos estear este año y súper contentos porque yo creo que ganamos en un campo muy difícil y que va a costar ganar muchísimo. El inicio está siendo muy bueno, el otro día en casa tuvimos mala fortuna, bajo mi opinión creo que merecimos ganar contra el Zaragoza y es verdad que se está trabajando muy bien e incluso diría que nos hemos merecido más puntos de los que tenemos. El equipo tiene una seña de identidad muy clara, sabe muy bien lo que tiene que hacer para conseguir los puntos y la gente tiene mucha ilusión, los primeros nosotros, de vernos arriba. Se va a ver un partido muy bonito, creo que viene un rival al que le gusta jugar muy bien, que juega muy bien, que genera mucho en ataques, que tiene mucha gente por delante del balón y creo que va a pillar también a un buen Tenerife. Dos equipos que vienen en línea ascendente que seguro que nos van a brindar un bonito partido porque las gradas estoy seguro que van a estar casi llanas, cerca de las 20.000 personas seguro y bueno, creo que la gente de la isla está concienciada en que este año puede ser un año muy bonito y desde el principio se ha volcado con el equipo y bueno, ilusión renovada que seguro que va a venir bien. Al final siempre lo hemos dicho que estar arriba estamos entre todos, si ellos nos apoyan desde los primeros partidos nosotros lo notamos, nosotros somos personas que aunque parezca muchas veces que estamos un poco aislados pero no estamos aislados, nosotros notamos cuando una persona te anima, cuando una persona no te anima, cuando una persona te dice una cosa, no te la dice, otra cosa es que le eches más importancia, menos, pero nosotros lo notamos todos y es verdad que súper agradecido de que la gente está volcada con el equipo. La plantilla tiene 23 jugadores, 24, no sé ahora mismo exactamente los que hay, pero todos queremos jugar, hay un equipazo para mí, un equipo por línea por línea, mucha competencia, hay jugadores que tardan más en arrancar que otros, estos son momentos, momentos que estoy seguro que nos va a llegar a cada jugador en nuestro momento porque la plantilla tiene un nivel muy alto y ponerse lo más difícil posible al míster. Si hoy nos dice que tenemos que jugar en un lado, jugamos, mañana nos dice que tenemos que jugar en otro, jugamos. Esto es al final nuestro trabajo y le ponemos toda la ilusión y toda la dedicación para que salgan bien las cosas. Siempre me ha dado mucha confianza el Tenerife, este club deportivo Tenerife, me ha dado mucha confianza. Lo primero de todo porque creo que tiene un bloque, durante los años ha conservado un bloque que le ha ido muy bien, ¿no? Date cuenta que gente como Carlos Ruiz, como Aitor, como Suso se llevan muchos años y poco a poco se van perdiendo, ¿verdad? Con los años van perdiendo personas, jugadores. Pero el proyecto este te da una estabilidad de jugadores que llevan mucho tiempo, que conocen la categoría, que es un bloque el equipo. Entonces, sabía que trayendo 6 o 7 jugadores de nivel, el equipo iba a ser un gran equipo porque ya lo era. Ya era un gran equipo porque era un bloque y muy pocos equipos hay que sean tan agarreos como el Tenerife. Y creo que sumando esas 3 o 4 cosas o 6 o 7 que se han sumado, le han dado nivel al equipo y estoy seguro de que somos uno de los buenos equipos de la categoría. Otra vez que hagamos otra cosa nos vamos a equivocar. Nosotros tenemos que coger poco a poco nuestro camino, sumar, 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 no mirar a los demás. Y cuando llegue la jornada a 30, miramos dónde estamos, ojalá y estemos al bajo, y miramos dónde estamos y entonces a partir de ahí decimos, pues mira, para arriba, para abajo, a luchar por esto, por otro. Pero creo que tenemos la humildad suficiente como para no equivocarnos. Desde que llegué aquí hay un vestuario súper sano y yo creo que eso es la base de todo. Llevamos gente con mucha experiencia en la isla, tenemos jugadores que llevan mucho tiempo, tipo Aitor, antes Carlos Ruiz y Nico. Entonces creo que ellos son los que te guían un poco en el proceso este. Y ya te digo que el ambiente, que ellos te guían, que te dicen un poquito por dónde van las cosas y te ayudan muchísimo en el día a día. Y estoy seguro de que este año va a salir un año precioso. Ojalá y veamos un campo lleno en el que desde el minuto uno nos lleven en volandas, que se necesita. Y siempre lo he dicho, que el Club Deportivo Tenerife tiene una afición que cuando se le ha necesitado, ha estado. Y el año pasado me quedé con, hace dos años, cuando nos echaron del playoff, me quedé con una... El día que nos echan la afición nos animaba como si no hubiera mañana, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar otra vez conseguir, que esa afición que se acuerde de lo que conseguimos y de lo que nos vamos a dejar por ello y que desde el minuto uno en el próximo día quieran que luchemos por lo que se nos escapó hace dos años. Gracias.